hola amigos y amigas como están es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a teje fácil que tengan todos ustedes un feliz y bendecido lunes inicio de semana en compañía de sus seres queridos el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada para aplicar en cualquier prenda de tu preferencia el material que voy a utilizar es este estambre que se llama pomaret es de la marca tam cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros aquí me marca que se teje con un gancho o un crochet del número 4 milímetros yo voy a utilizar un gancho o un crochet del número 5 milímetros y voy a utilizar es 100% acrílico voy a utilizar este color este color que es rosa rosa fuerte así es que vamos a empezar para tejer esta muestra vamos a tejer cadenas es múltiplo de 2 múltiplo de 2 más 1 entonces aquí yo voy a montar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cadenas más 1 contamos aquí 12 y en la tercera cadena vamos a tejer un medio punto y una cadena pasamos una cadena y en la siguiente cadena tejemos un medio punto y una cadena pasamos una cadena y en la siguiente cadena tejemos un medio punto o un punto bajo como ustedes le llamen y una cadena pasamos una cadena y en la siguiente un medio punto una cadena pasamos una cadena y en la siguiente un medio punto y una cadena esta sería nuestra vuelta número 1 vuelta número 2 vamos a trabajar miren aquí en estos hoyitos que están aquí aquí es donde vamos a trabajar la puntada vamos a hacer el punto cangrejo entonces aquí regresamos hacemos el punto cangrejo hacemos el punto cangrejo y una cadena volvemos otra vez metemos nuestra nuestro gancho en el siguiente y una cadena volvemos a regresar una cadena una cadena regresamos una cadena y acá en el último regresamos y una cadena así es como terminamos la vuelta número 2 vuelta número 3 pues repetimos la vuelta número 1 pero vamos a meter aquí miren aquí donde están los donde hicimos el punto cangrejo aquí es donde vamos a trabajar vamos a meter aquí nuestro nuestro gancho tejemos un medio punto una cadena tejemos en el siguiente un medio punto una cadena tejemos en el siguiente un medio punto una cadena tejemos en el siguiente un medio punto una cadena y aquí vamos a meter aquí en esta orillita un medio punto y una cadena aquí ya terminamos la vuelta para nosotros sería la vuelta número 3 repetimos la 1 vuelta número 4 vamos a repetir la vuelta número 2 que es el punto cangrejo regresamos y tejemos una cadena ahora volvemos otra vez aquí regresamos una cadena regresamos una cadena regresamos una cadena y por último regresamos y una cadena aquí está ya me que ya se logra apreciar la puntada entonces vamos a repetir vuelta 1 y vuelta 2 y así es como se ve ya nuestro punto más avanzado aquí está ya ya vieron qué bonito se ve miren para que lo vean de cerca este es el lado de derecho y este es el lado del revés espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias gracias